Nuestro costo de producción de petróleo es escuchen el costo de producción del barril petróleo nuestro barril pesado, extra pesado es 12 dólares el barril máximo el más ligero o el menos pesado lo producimos en 8, 10 anoten esa cifra pueblo consciente de Venezuela por favor nosotros tenemos que ser expertos petroleros y energéticos, todos nuestros pastores evangélicos, nuestros curas católicos nuestros policías, nuestros militares la clase obrera, los campesinos, las mujeres, los jóvenes tenemos que saber todo esto anoten esta cifra porque ya van a ver a los terroristas de la oposición son unos terroristas lo que dicen del tema petrolero y como se alegran y hacen fiesta porque ha bajado el precio petrolero circunstancialmente esto es un tema muy importante que tenemos que tocarlo todos los días que están por venir para tener conciencia conciencia máxima de ahorro de divisas, de optimización de las divisas del país porque yo lo digo aquí como lo dijo nuestro comandante Chávez el petróleo podrá bajar a donde quiera bajar pero a Venezuela a las misiones y grandes misiones no la para nadie y ya tengo los recursos para garantizar que se mantengan todas las misiones la gran misión Vivienda Venezuela la misión Sucre la misión Barrio Adentro la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor la educación pública la salud pública los salarios de los trabajadores 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 Gracias.